Ya les voy a enseñar como farmear cuando tengo una linea fria Así que es lo que deben hacer y los tiempos, aquí en la clase no me enseñan esto Más bien les voy a enseñar como acelerar farming, que puta Cómo salir al comienzo, porqué, y esas huevadas Pugna, Pugna, está bien, Pugna, 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 piquea, que te van a votar, te van a votar Jueguenos, más relajados, vamos a ganar Si la gente ya sabe, mira, mata a Goku y deca te desvendaré ¿Qué hace este serrano? ¡Oye, man! Miren su foto nomás, imagínense cómo juega Cuanto Stug matamos, así no podemos Jueguenos y ценas Exactamente, solv stakes ¿Estamos en un fiancato? ẹ suncani ¿Se reen segura desde la clase de B2 Ya no tenemos como un optimized Pero dice B2 ¿Estamos enievemento? TeP paragrafo ¡Oh, man! ¡Escúchame! ¡Ya sube! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Ya ya sube, sube! ¡Me echa, me echa, me echa! ¡Winz Doctor! ¡Matamos, matamos! ¡Zone, zone, zone! Ya no, ya no, va a quedar, va a quedar. ¡El puchis atrás! ¡Checa, checa, checa! ¡Bien, bien, bien! ¡Wish, vengo un toque! ¡Te voy a decir algo! ¡Te voy a decir algo! ¡Ven, ven, ven! Ya, vete, vete. Ya me cargan mi meta, ya me cargan mi meta. Un toque, un toque. ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Llegó, guó, guó! ¡Soy enciende! ¡Soy enciende! ¡Soy enciende ahí, huevón! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Hasta que tenga un ítem más porque me va a morir si voy así, comanta, animal! ¡Ve a donde chucha quieras, huevón! ¡Basura! ¡Agáete la boca, indio! ¿Tienes una linke sin un bota? ¡Mírame, mírame! ¡Está rata! ¡Eso es lo que pasa porque son ratas! ¡No saben qué hacer en la vida! ¡Muy flamer! ¡Si ustedes son lo que me están hablando, indios! ¡No, yo les he hablado! ¡Como si yo los hubiese hablado, ¿no? ¡O sea, ustedes me hablan y no quieren que les responda! ¡Ay, te gordo chupapinga! ¡Ay, te gordo chupapinga! ¡Está rata! ¡Para, cabrón! ¡Hay que entrar! ¡Espera, re concha de tu madre! ¡Vamos, mierda! ¡Con tu vieja, anda! ¡Llama a tu vieja, anda! ¡Oh, desahuévate, pe mierda! ¡Quiero ganar! ¡Voy a ganar! ¿Quién va a perder? ¡Yo no voy a perder, ¿no? ¡Vamos, vamos a rush en P1! ¡Corre, corre, corre! ¡No te saco yo, cabrón! ¡Si saco un ítem más y ya ganamos! ¡Pero como son indios, si quieren ir a mechar, mechar, mechar contra Winter, Beastmaster y ya! ¡Vaya, mueran! ¡Ayudas, se mueren! ¡Ahora sí rompe, Pepe! ¡Chúpala! ¡Oh, ustedes me han dicho que acelere el fire! ¡Muy acelerado ya! ¡Oh, gordo! ¡Estás en stream, ¿no? ¡Venga, campeón! ¿Dónde están? ¡No viene nadie! ¡Guarda con el Winter! ¡Oh, acá! ¡Ya, chúpame la pinga, wey, eh! ¿Se dan cuenta por qué no quiero ir a pelear, no? ¿Ya se dan cuenta, no? ¡Oh, te hemos jodido que farmé esto del Dota! ¿Qué quieres? ¡Basura de mierda! ¡Cállate la boca, wey! ¿Pero es que no quiero ir a pelear porque no quiero? ¡Hijo de perra! ¡Cállate la boca, ya! ¡La verdad, Pepe! ¡Te duele, la verdad! ¡No se vaya! Si le mete segunda indio, ¿cómo que no quiere que se vaya? ¡Lo lentea, Pepe, huevón! Para que no te responda, te va a mutear, no? Ahora sí, chúpame bien la pinga y van a pelear cuando yo les diga, ¿ya? Si no, agárrenme la pichula, cacas. Entonces, cuando tu gente es inservible, no sirve. Tienes que jugar solo. Me salvo, creo, ¿no? GG. Bien, bien, bien. Pierda malditos indios, huevón. ¡Ah, su madre! ¡Qué cólera, huevón! ¡Oh, perdí malditos, huevón! Por hacerle caso a estas mulas de mierda, huevón. Yo sabía que no iba a pelear, ¿por qué? Porque tienen Winter y todo BKB. Tienen Tiny, tienen Jard armado, Beastmaster armado. ¡Ah, su madre, cacas, huevón! ¡Ah, su madre, qué basura, huevón! Estoy estresado, huevón. Me largo tu cuenta, causa. No saben jugar Dota, man. Si me hubieran dicho, ven, hubiera terminado mi BKB minuto 23 y ganábamos. Pero como son indios... ¡Ven, ven a pelear, ven a pelear! ¿Creen que porque tengo una manta ya voy a matar a todos? Malditos anormales. ¡No me va,industrie! ¡No me va,owser! ¡Ah! ¿Para qué fui, weón? ¡Qué daño, weón! ¡Qué daño, weón! ¡Qué daño, weón! ¡Qué daño, weón! Ustedes, miren, ustedes no tienen derecho a hablar ¿Por qué? Porque son cacas, weón Por su culpa, por su culpa Ustedes cinco, cuatro, hemos perdido el juego Porque se la pasan hablando Y me hacen hacerle caso El Grimstroke, el Pugna y el otro Serrano Está hablando todo el juego Todo el puto juego que ven Yo sabía que en minuto 23 tenía que ir con mi BKB y ganar Pero no, ven, ven, me voy a pelear Fuera, re concha de tu madre Sí, estoy gil por hacerle caso a ustedes Lo peor que ya sé, ya Y no sé qué chucha les hago caso a estas bestias Sigue metiendo segunda, normal Cuando tiene este roble Sigue metiendo el segundo Sigue metiendo el segundo Lo haré perder Date cuenta, namasta, cómo escribes Lo haré perder Eso, qué daño Perder por gente de mierda, weón Ni siquiera por la gente, por hacerle caso O después, una indio de mierda La próxima, quédate callado, ya Por favor, maldito Serrano Ok, ganas de joderte, pez Serrano Te dije, quédate callado si quieres ganar ¿Qué? ¿En tu cerebro indio ves un TV con manta? Ya, haz la pelea Vas a matar a todos Contra Winter y Big Master La caca Cólera, weón Ay, miren O sea Si de acá Miren este minuto De acá Yo ya tenía mi Mi Skype Minuto 22 Minuto 24 En dos minutos más Sacaba BKB Y ya no me hacían nada Nada, nada, nada O verde, cualquiera de los dos Con esto Serrano Me hacen ir a mechar, weón Con un Pugna que tiene un Perseverance Una web con un Link Y nada O sea, no servía ni uno Era uno contra cinco Yo que les hago caso Me parece que me va a mutiar a todos Esta guada también detesto Hay 200 hijos de perras Que me quieren agregar No sé, o sea No sé qué les da de pensar, ya Que voy a aceptarlo O sea, no sé No sé, la verdad Si hay alguno de estos 200 aquí En mi stream No me agreguen Porque no lo voy a aceptar Y cancelo Todos los días cancelo Todas las solicitudes Y me sigan mandando 200, 200 Ya claro Por plata sí se puede aceptar